Esta lección le mostrará cómo ejecutar decimales usando la calculadora científica Deimos. Como ejemplos, redondearemos pi y c a los valores posicionales indicados. Recuerda que pi y c son números irracionales, lo que significa que en forma decimal no son terminantes y no se repiten. Para redondear decimales en desmos, usamos la función de redondeo y luego entre paréntesis, ingresamos la coma decimal, el número de lugares decimales. Nos gustaría redondear. Ahora, comencemos por redondear pi a los valores posicionales indicados. Si hacemos clic en el menú de funciones, notaremos que en la parte inferior derecha tenemos pi e. Si hacemos clic en pi y luego ingresamos, observe cómo la calculadora nos da pi con varios lugares decimales. Para redondear pi, al valor posicional de las unidades, escribimos round o hacemos clic en la función round en el lado derecho, y luego ingresamos pi como decimal o podemos usar la tecla pi. Por defecto, si nos detenemos aquí, la función de redondeo redondea la entrada al valor posicional de las unidades, lo que significa que pi se redondea a 3 al valor posicional de las unidades o van al menú principal, podemos escribir una coma cero. Cero lugares decimales indica redondeo al valor posicional de las unidades, lo que nuevamente nos da 3. Para redondear al valor posicional de las décimas o un lugar decimal, cambiamos el cero a uno, podemos volver al menú de funciones, y hacer clic en redondear o simplemente escribir redondeo. Abra paréntesis y luego para pi podemos simplemente escribir pi desde el teclado, coma uno ingrese, mejora el valor de posición de las décimas o un lugar decimal, pi se redondea a 3.1. Para redondear a las centésimas o dos posiciones decimales, cambiamos el uno a dos y escribimos round, abre el paréntesis pi coma para ingresar a las centésimas pi se redondea a 3.14. Y luego a las milésimas o tres posiciones decimales, cambiamos las dos a tres. Redondea el paréntesis abierto pi coma tres, ingresa a las milésimas pi se redondea a 3.142. Sigamos adelante y registremos estos valores redondeados para pi. Tenemos tres al valor posicional de las unidades, 3.1 al valor posicional de las décimas, 3.14 al valor posicional de las centésimas, y 3.142 al valor posicional de las milésimas, y ahora redondeemos al mismo valor posicional. Para comenzar, regresemos al menú de funciones, haga clic en e y luego ingrese. Esto nos da e con varios decimales. Podemos simplemente hacer clic alrededor y luego e que alrededor de al valor posicional de las unidades, que sería 3 o si regresamos al menú principal, puede escribir coma cero, lo que también nos da e redondeado al valor posicional de las unidades, que es 3. Para redondear al décimo valor posicional o un lugar decimal, cambiamos el cero por uno. Y de nuevo, desde el teclado podemos simplemente escribir redondo, abrir paréntesis coma uno. A las décimas el valor posicional se redondea a 2,7. Para redondear a las centésimas, cambiamos el 1 a 2 y escribimos la ronda e coma dos. A las centésimas el valor posicional se redondea a 2,72. Para redondear a las milésimas, cambiamos el 2 a 3, redondee el paréntesis abierto e coma tres ingrese a las milésimas, y redondea a 2.718. Y nuevamente, podríamos haber ingresado la aproximación decimal para e con varios lugares decimales, pero es mucho más fácil con esta calculadora ingresar e. Sigamos adelante y registremos estos valores redondeados. A las unidades, tenemos 3 a las décimas tenemos 2.7. A las centésimas tenemos 2,72 y a las milésimas tenemos 2.718. Espero que hayas encontrado esto útil.